Dios le bendiga hermano, ahí donde está en su casa, quiero que, quiero invitarlo a que exalte el nombre del Señor con nosotros, en esta mañana vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Él porque sólo Él la merece, vamos a exaltarlo con gozo, con alegría, dele gracias al Señor por un nuevo día y que sea Él en su hogar, ahí con su familia, que sea Él ministrando su vida, su casa, que sea Él llenándolo de gozo, de alegría en el nombre de Jesús, le damos a Él toda la gloria y toda la honra, aleluya, aleluya, y alabame Señor, tú me escondiste, antes de la fundación, del mundo, me has bendecido con toda bendición, siempre destinaste, para la honra de tu gran amor, que me has mostrado por medio de Jesús, tú me escondiste, antes de la fundación, del mundo, me has bendecido con toda bendición, siempre destinaste, para la honra de tu gran amor, que me has mostrado por medio de Jesús, muerto estaba, con tu sangre me das vida, no hay deuda, la pagaste en la cruz, has cambiado mi tristeza en alegría, hoy puedo gritar, con fuerza confesar, tú yo soy, sí Señor, tú yo somos, sí Señor, tú yo somos, mí malo, sí, tú yo soy, roscaro, sí, tú tú yo somos, si Señor tú yo somos, tú yo soy, sí, tú yo soy, sí, Jesús yo soy, sí, amounto collectivo, sí, tú yo soy yo, síes yo, sí,ísimo fasste en alegría, no hay si звонamos, sigue commentary en alegría, no hay siimen岸, yaYienza con toda la op imperial no mundo, sí, tú yo soy, sí, tú yo soy, sí, mamy aquí, sí señor, nosotros Jaros. Y que te pincaste, para hoja de tu gran amor, que no te has costado por medio de Jesús. Fue, fue, estaba, con tu sangre me das vida, no hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza y mi alegría, no hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza y mi alegría, no puedo gritar, con fuerza confesar, tuyo soy. Me has dado bendición, escogiste la adopción, eres tú mi detención. Tu sangre me da perdón, me has dado bendición, escogiste la adopción, eres tú mi detención. Tu sangre me da perdón, me has dado bendición, escogiste la adopción, eres tú mi detención. Tu sangre me da perdón, me has dado bendición, escogiste la adopción. Tu sangre me da perdón, cuando estaba, con tu sangre me das vida, no hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza y mi alegría, no hay deuda, no hay deuda, la pagaste en la cruz. Tu sangre me da perdón, tuyo soy. Aleluya. Escribimos tu nombre, si estés tan reino en su casa, celebre, porque aunque fuimos invitados, esto es lo libertón. Aleluya. Aunque fui juzgado Condenado a la muerte y dolor Hoy he recordado Hubo alguien que el precio pagó Aunque fui burlado Me decían ya no hay salvación Me borró mis pecados Y me dijo no hay más condenación Si Señor te adorás Canté una vez más conmigo Aunque fui juzgado Condenado a la muerte y dolor Hoy he recordado Hubo alguien que el precio pagó Aunque fui burlado Me decían ya no hay salvación Y me dijo no hay más condenación ¿Dónde está o muerte tu amigo? Con su gran poder venció Cuando nadie lo imaginó La piedra removió ¿Dónde está o muerte tu amigo? Con su gran poder venció Cuando nadie lo imaginó La piedra removió Si Señor te adoramos Si me veo a mí Más si veo a Cristo Si me veo a mí Más si veo a Cristo Es imposible Salvarme Más si veo a Cristo Es imposible Tenerme Si me veo a mí Es imposible Salvarme Más si veo a Cristo Es imposible Tenerme Venido a mí No hay salvación Y venido a Cristo No hay perdición Venido a mí No hay salvación Y venido a Cristo No hay perdición Si Señor Te envías la iglesia Bendito tu nombre Señor Si usted tiene gozo Celebre al Rey Que viene Aleluya Si Señor El Rey de Gloria Viene Aleluya El Rey de Gloria Pronto viene Pronto viene El Rey de Gloria El Rey de Gloria Pronto viene Por su amada Viene ella El Rey de Gloria Pronto viene Pronto viene El Rey de Gloria El Rey de Gloria Pronto viene Pronto viene El Rey de Gloria El Rey de Gloria Pronto viene Por su amada Viene ella El Rey de Gloria Pronto viene Pronto viene El Rey de Gloria Rey de Gloria Rey de gloria Por su amada pronto volverá Rey de gloria Rey de gloria Por su amada pronto volverá El Rey de gloria viene amado Celébrenlo porque la venida está a las puertas ¡Aleluya! El Rey de gloria pronto viene Pronto viene el Rey de gloria El Rey de gloria pronto viene Por su amada viene ya El Rey de gloria pronto viene Pronto viene el Rey de gloria Y decimos Rey de gloria Rey de gloria Por su amada pronto volverá Rey de gloria 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 Por su amada pronto volverá Sí, Señor, te adorame Bendito tu mente, Señor Sí, Señor, te damos toda la gloria Toda la honra a ti Bendito sea tu nombre, Señor Gracias, Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Este es un momento de adoración Ahí donde está En sus hogares Levanta tus manos Levanta tus manos Para que cantes conmigo al Rey Hace mucho tiempo Yo me encontraba Lejos de sus actos Lejos de su voz Y de su mirada Hace mucho tiempo Yo estaba perdido Como un vagabundo Solo me encontraba En completo olvido Pero me llamó De nuevo a su camino Y me prometió Darme de su amor Y estar siempre conmigo Dime cómo no voy a darle la gloria Dime cómo no voy a darle el honor Se ha cambiado mi lamento en danza Mi tristeza en voz Mi anteo en canción Dime cómo no voy a darle la gloria Dime cómo no voy a darle el honor Si me ha dado todo su cariño Me cuida desde niño Con todo su amor Con todo su amor Nos levanta Con todo su amor Nos denueve Cántate una vez más conmigo Y por eso ahora Estoy agradecido Cuido siempre de mí Y nunca me dio la espalda Fue siempre mi amigo Y por eso le canto Y por eso le canto Esta canción le dedico Dime cómo no voy a darle la gloria Dime cómo no voy a darle la gloria Se ha cambiado mi lamento en danza Mi tristeza en voz Se ha cambiado mi lamento en danza Mi tristeza en voz Dime cómo no voy a darle la gloria Dime cómo no voy a darle el honor Si me ha dado todo su cariño Me cuida desde niño Con todo su amor Y todo ese tiempo Estuve alejado Me cuido de peligro Me tuvo resguardado Y por eso esta canción Está en mi corazón Para Él Dime cómo no voy a darle la gloria Dime cómo no voy a darle el honor Se ha cambiado mi lamento en danza Mi tristeza en voz Mi llanto en canción Dime cómo no voy a darle la gloria Dime cómo no voy a darle el honor Si me ha dado todo su cariño Te cuida desde niño Se ha exaltado Más alto que lo alto Nombre sobre todo Nombre Jesús Se ha exaltado Más alto que lo alto Nombre sobre todo Nombre Jesús Descendió a la tierra Lo más bajo me tocó Como cordero al matadero En una cruz entregó Aún siendo conocente Él por mí murió Y tomando mis pecados Cántelo con fuerza Pídame 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 Se ha exaltado Más alto que lo alto Nombre sobre todo Nombre Jesús Se ha exaltado Más alto que lo alto Más alto que lo alto Nombre sobre todo Nombre Jesús Se ha exaltado Más alto que lo alto Nombre sobre todo Más alto que lo alto Nombre sobre todo Nombre Jesús Jesús Aún siendo inocente Él por mí murió Y tomando mis pecados Pídame Jesús Jesús Pídame Jesús Jesús Amado Amado mi voz Bendito Fiel de gloria Oh, sea exaltado Más alto que lo alto Levanta tu voz Ahí donde estás Que tu corazón Te ponen las canciones de amor Para el rey de gloria Oh, sea exaltado Tu nombre En lo alto Jesús Amado Oh, rey de gloria Exaltado Tu nombre Bendito Salvador Bendito Rey de gloria Oh, bendito Bendito Te adoramos Bendito 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 Gracias por ver el video.